Continuamos con los avances de la novela Rigo del canal RCN y en este caso hablaremos de un avance semanal o sea del 74 al 78 según el avance y por palabras de Michelle ella no pudo soportar que Rigo se vaya para Europa sin una despedida que valga la pena por lo que desesperada busca a Rigo y ella sabía muy bien a lo que iba y eso hizo con Rigo después de que tuvieron relaciones sexuales ella se hace la arrepentida de que no debió ir para evitar que pasara lo que pasó pero Rigo para hacerla sentir mejor le dice que esto no es una despedida eterna pues esa es la despedida que ella le da pues porque él se va para Europa sincero que amor de un montañero miren yo he hecho todo hasta lo imposible por olvidarme de Rigo pero sigo muy enamorada de él así que Michelle le da tanto sentimiento que se pone a llorar y Rigo la acompaña en su inmenso dolor pero Rigo le dice que él volverá que un año no es un siglo y que volverá como dice la canción Michelle está muy feliz y contenta por las promesas de amor eterno que ellos dos se hicieron después de que lo hicieron así que arrepentimiento por los cachos que le montó a Ricardo no hay por ninguna parte ni siquiera de acuerdo a que el man existe y en cambio si le confiesa a su madre y hermana que ama a Rigo y no lo ha podido olvidar y también que siendo novia de Ricardo fue y buscó a Rigo para acostarse con él lógicamente este comportamiento no les parece para nada a su hermana y madre que ponen caras de sorprendidas Llego muy enamorada de él y el de mí y pasó lo que tenía que pasar